Nació el 24 de octubre de 1949 en Guatemala. Estudió antropología en el Reino Unido, en la Universidad de Manchester y en la Universidad de Durham. A su regreso a Guatemala dirigió el trabajo de campo en varias comunidades rurales destruidas por la guerra civil en el país. Simpatizó con la causa y se convirtió en activista en favor de los derechos humanos. A partir de su trabajo en las comunidades indígenas tomó conciencia de los ataques de las fuerzas gubernamentales. Por esa causa fue asesinada frente a su oficina en la ciudad de Guatemala, acuchillada 27 veces por un escuadrón de la muerte de las fuerzas armadas de Guatemala.